Saludos amigos y amigas, bienvenidos a House Flipper, bienvenidos a este nuevo simulador, esta beta de este nuevo juego que presentamos en el día de hoy en el cual vamos a poder imaginarnos ser contratistas y dedicarnos a hacer reformas en viviendas, tanto pequeña obra como grandes reformas tirando tabiques y convirtiendo antiguas y viejas chabolas y cuchitriles en casas modernas y actuales y bueno, la verdad es que el juego parte de una base que más o menos conocemos todos, un juego muy al estilo Car Mechanic y similares pero sí es cierto que aún está en una etapa muy temprana de desarrollo, a pesar de ser una beta todavía le queda mucho mucho trabajo y como os digo, es algo que tendremos que tener en cuenta a la hora de aproximarnos a este juego y de este vídeo inicial que vamos a hacer como veis en cuanto a estética, pues muy realista, el juego se ve bastante fino en el apartado artístico pero por supuesto también tiene que ser divertido Empezamos en nuestra pequeña casa desde donde gestionaremos todas nuestras operaciones, básicamente supongo que seremos algún tipo de pequeño autónomo que intenta ganarse la vida con estas pequeñas reformas y tenemos nuestros pequeños clientes que nos irán pidiendo hacer diversas labores en este caso Amanda nos pide que pintemos unas cuantas paredes de su casa, cosa que intentaremos hacer y también si acumulamos suficiente dinero podremos comprar una casa y reformarla, colocarla a nuestro gusto y venderla para sacar un beneficio El tema es que como veis, bueno, pues son todas bastante caras, salvo la primera casa, esa especie de chabuela de madera que vale solamente 3.500 pero aún tenemos solamente 713, así que evidentemente tendremos que trabajar muy duro para conseguir ese dinero para comprar la primera vivienda pero como os digo, de momento y en este vídeo de introducción vamos simplemente a cumplir un par de misiones para que veáis un poquito en qué consiste el juego, en este caso nos ha tocado una casa que es prácticamente igual que la nuestra pero hay una buena cantidad de casas diferentes, más pequeñas, más grandes, como os digo, en función de lo que te vayan pidiendo hacer pues tendrás unas cosas u otras, en este caso nos piden que montemos dos aparatos y tenemos que pintar una de las habitaciones tenemos un minimapa de la parte de arriba, que es lo que nos indica, bueno, que es lo que tenemos que pintar pues bien, esta es la pequeña casa, como veis, muy mobiliario, muy minimalista en este caso y vamos a ver qué tenemos que hacer por aquí, de momento en el baño, pues le falta el espejo pero no me ha pedido que le coloque uno, lo que sí veo es que por aquí, en esta zona, falta algo o me lo estoy imaginando yo, aquí aparece algo como resaltado y en este caso lo que me está pidiendo es que un Electrical Outlet, que no sé si es eso de ahí abajo, que hay que cambiarlo quizás por alguno nuevo así, parece que está un poquito averiado, así que tendremos que quitar esta chatarra y colocarle uno nuevo evidentemente, como veis tiene una mecánica pues muy similar a Car Mechanic el tema es que no he cortado la luz y no sé ya hasta qué punto esto sería seguro así que vamos a ver si tenemos algún cuadro de la luz que cortar, aunque no sé si ese feature está implementada todavía la verdad es que no lo tengo yo muy claro, en principio yo con lo que he visto de los vídeos de promoción y demás de este juego sí que lo tiene y aquí esta nevera me da la impresión de que está como un poquito metida en la pared pero bueno, como os digo, el juego aún no está terminado así que veremos muchas cosas que están un poco a medias o que quizás tienen una animación un poquito tosca y de hecho creo que vamos a tener que hacer de electricistas en el día de hoy y cambiar un montón de enchufes de momento pues los trabajos que tenemos son cosas pues hombre, encargos pequeños pequeña obra como os digo cambiar un retrete reparar una cisterna bueno, eso es lo mismo básicamente que haber un retrete que reparar una cisterna en este caso pero como os digo, pues cosas pequeñitas pintame una pared, coloquame radiadores nuevos esta casa está hecho un desastre ven a intentar quitarle toda la chatarra que encuentres en fin, ese tipo de historias pues bien, ahí está, cambiamos el enchufe por supuesto como veis, hombre, no tiene una mecánica de montado tan compleja como tiene por ejemplo Car Mechanic todavía está esto un poquito en bragas la verdad pero bueno, como os digo, está el juego en una etapa muy temprana de desarrollo también es nuevo proyecto no es como Car Mechanic que ya tenía unas cuantas ediciones que sabían bien lo que estaban haciendo en este caso pues es un juego mucho más nuevo y bueno, pues que habrá que ver cómo va evolucionando personalmente la temática me parece interesante sobre todo me parece interesante el tema de de comprar las casas y reformarlas como tú quieres en fin, yo creo que todo el mundo ha querido alguna vez bueno, todo lo que sea fan de temas de decoración o algo por el estilo que seáis jugadores de los Sims por ejemplo pues siempre le ha atraído, supongo que en mayor o menor medida ese tema de hecho recordaréis que había una expansión en la que uno de los trabajos podría ser perfecto justamente eso, el reformar viviendas te mandaban un contrato de oye, decórame el baño y vas allí y le colocabas los distintos elementos pues esto viene a ser más o menos eso pero haciendo la mano, ¿no? es como si tuviéramos los Sims en primera persona pero en el que vives tú solo, básicamente pero bueno, nos te pedían entonces pintar la pared usando amarat o gris amarat no sé qué será, será morado o algo por el estilo y el tema es qué habitación quiere que pintemos porque dice la habitación de 24 metros esta es de 25, esta es de 24, vale pues esta es la que hay que pintar bueno, vamos a buscar entonces pintura y por supuesto tendríamos que buscar algún tipo de pintura con la que queremos pintar el tema es, no sé si se compra la pintura o si realmente es aplicando mira, aquí tenemos pintura pues tenemos morado, glary blue, light blue verde, amarillo, limón, no sé qué de melocotón y su abuela, como veis hay un montón de distintos tonos ya que claro, tú puedes pintar las casas tanto por dentro como por fuera como os digo, se pueden tirar muros y puedes hacer un poco lo que quieras el tema es, aquí está esta pintura vamos a intentar comprarla y bueno, vamos a pintar esta casa con este nuevo color el tema es, que supongo que tendremos que eso es, pintar esto y como veis, pues si vamos aplicando pues podremos seguir pintando toda esta pared pero claro, tenemos que primero manchar bien eso es el, como se llama el pincel, iba a decir la brocha en este caso en el rodillo y vamos pintando pero una cosa curiosa es que si le damos menos como veis, el tono cambia entonces podremos pintar pues pequeñas tonalidades si queremos hacer en función de cuánta capa le demos o cuánta presión apliquemos pues pintaremos más o menos por supuesto, pues habrá que hacer que esto se llene bien de pintura y vamos a unificar bien los tonos que supongo que esta mujer lo que quiere es una pared de todo un color nos pedía de hecho que pintáramos solamente una parte hombre, una cosa un poco curiosa es que no estamos quitando los muebles yo supongo que sería lo suyo quitar los muebles antes de pintar y como veis según vamos llenando la brocha pues se va va vaciando el cubo por lo tanto para pintar toda una habitación y cosas similares tendríamos que utilizar mucha más bueno, más botes de pintura ahí veis un poco el nivel de detalle que tiene este juego aunque quizás sí que he hecho un poco en falta el que tuvieramos que quitar los muebles de quitar los coberturas de los enchufes colocar papel en el suelo ese tipo de historias pero bueno también es cierto que es un poco en fin el juego todavía está en una etapa muy temprana de desarrollo y yo entiendo que en fin los presupuestos en este tipo de proyectos dan para para lo que dan ahí están pintamos esta pared y en principio no sé cuánto querrá que pintemos supongo que con que pintemos un par de paredes debería ser suficiente y habrá que ver habrá que ver si le convence a esta mujer la pintura que hemos elegido para su salón de lo contrario pues imagino que no estará muy dispuesta a pagarnos lo que nos debe y luego pues el juego tiene pues diversas en fin diversos tipos de encargos como ya hemos dicho en alguno te mandan limpiar la casa básicamente ha comprado una casa vieja y está completamente hecha un desastre un montón de basura y tienes que sacar los escombros etcétera etcétera pero como os digo pues eso ya que el que le interesa especialmente pues lo podrá jugar esas misiones son un poquito un poquito peñazo la verdad he estado probando un par de ellas nada más esta creo que es la tercera de hecho que te pide el juego y bueno pues hombre me encantaría que pudiéramos ver la parte de como deciros de reformar las casas pero también es cierto que hombre en fin requiere un montón un montón de tiempo dedicarle a conseguir ese dinero así que como os digo nos tendremos que conformar con esto y como veis tiene pequeños detalles como que si esta zona es más pequeñita tarda menos en pintarla bien tenemos un 66% de la orden de pintado bueno del encargo terminado y aún así tendríamos que seguir pintando y pintando y pintando que podemos entregar los encargos un poco a medias si así lo deseamos pero no es lo que quiero el tema es habría que ver cuánto tenemos que pintar tengo que pintar toda absolutamente toda la casa con esto espero que no porque si no nos vamos a tirar aquí la vida aunque es cierto es que podríamos pintar en media o sea una mitad de la sala con esto y la otra con la pintura gris lo que si podemos hacer para no tenerlos aquí infinitamente ya que la mecánica de pintado yo creo que ya la hemos visto ya hemos disfrutado lo suficiente de nuestra habilidad con la brocha lo que podremos hacer quizás es meter un pequeño corte y volver cuando hayamos terminado de pintar todo esto aunque creo que con que pintemos estas dos paredes nuestra clienta se va a dar por satisfecha pero como os digo igualmente vamos a meter un corte y volveremos cuando ya bueno pues hayamos completado este pequeño encargo y ya tenemos por fin la habitación pintada entera la mitad de este color rosa como diablo sea y la otra mitad gris incluso bueno he decidido usar el sobrante para pintar lo que es la parte interior de las ventanas no marca al 100% del todo y es porque el juego también es cierto es que a veces marca al 100% otras veces dependiendo un poquito como le pille quizás no completemos el encargo del todo pero como os digo lo que es la tarea ya está completada dejamos las ventanas abiertas para que seque bien y con esto yo creo que ya bueno pues tenemos el contrato falta como os digo un 99% de que alguna pequeña en fin parte nos queda por pintar o que buscaba justamente el 50% como os digo me da un poquito igual no vamos a hilar tan 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 fino estamos probando una beta y como os digo nos interesa ver un poco más de contenido pues bien primer encargo completado volvemos a nuestro pequeño hogar donde tendremos que seguir buscando clientes y sobre todo acumulando dinero ya que ya tenemos 1375 pero dudo que sea suficiente para comprar esa casa y aún no tenemos posibilidad de pedir préstamos ni nada por el estilo así que como os digo habrá que tirar con lo que podamos luego tenemos una serie de perks que nos permiten mejorar habilidades en este caso limpieza o también más alcance ese tipo de historias tenemos también aquí bueno pues un poco de estadísticas de lo que hemos estado haciendo cámara para sacar bueno cámara para sacar fotos pero en este caso lo que nos ha llevado es a la en fin a la lista de casas para comprar vamos a ver que otro encargo podemos aceptar en el día de hoy no tengo intención de hacer un capítulo muy largo pero simplemente quería hacer una pequeña introducción a este juego y bueno por fin vamos a tener algo interesante que hacer paredes que tirar de Anthony Gray hola me encantan los espacios abiertos pero en esta casa no tengo bueno lo que veo es una puerta básicamente bueno que no tiene el espacio abierto que quiere me gustaría que el salón fuera un tuviera un concepto abierto y que no tuviera tantas tantas puertas no solamente la gente se pierde tú también puedes bueno no sé qué puñetas quiere decir pero como que la gente cuando visita su casa se pierde por ahí parece ser dice que mejoremos el dormitorio y que cree que es demasiado estrecho así que también dice que no le gustan los colores que quiere cambiar los muebles dice que su casa no es muy grande pero tiene demasiadas puertas el tío está obsesionado con las puertas parece ser muchos pasillos en fin vamos a tener que tirar unos cuantos muros abajo quizás no me ha dado una inscripción especialmente concreta lo que quiere este buen señor salvo que hay que tirar paredes abajo cambiar colores y muebles bueno creo que quiere demasiadas cosas veremos cuánto está dispuesto a pagar por la obra bien pues tenemos que tirar 68 paredes abajo y cierto es que tiene un montón de puertas ahora que me fijo parece que algo de razón tenía y aquí tenemos un pequeño salón aquí tenemos la cocina imagino que lo que quiere tirar es esta pared quiero pensar que sí y de hecho bueno ahí nos lo marca en el minimapa como veis las paredes que tenemos que tirar así que por suerte sí que nos ha dado algún dato un poco más específico bien esta habitación no es que sea una maravilla y nos pide que cambiemos el qué supongo que la cama hay que cambiar y veo que también aquí falta un radiador que imagino que hay que que hay que colocarse hay que comprarle un radiador para la habitación que el hombre pasa frío en invierno y eso no puede ser tenemos aquí otra pequeña habitación sin radiador también con un montón de muebles y de cristaleras por todos los sitios y aquí que tenemos un mini baño con lo que imagino que es una lavadora que tiene letras chinas así que tiene pinta de ser de buenísima calidad otro hueco para radiador que no tiene y en general pues esto es la casa de este buen señor que cierto es que no es que sea muy grande pues ya empezamos entonces a sacar la maza que creo que ya va siendo hora de tirar estos muros ahora bien ahí está vamos a ir pegándole golpes la pena es que no tenemos audio en condiciones para estas cosas y es una pena la verdad lo que no sé es que podremos quitar alguna cosa herramienta de vender pues podremos vender la puerta de hecho vamos a empezar vendiendo las puertas y también deberíamos ir quitando los cascotes como aquí esto a fin de cuentas me dicen que lo tengo que quitar vamos a vender la puerta con nuestra pistola de vender cosas lo cual me parece un poquito extraño y por aquí hay que quitar toda esta parte así que en principio creo que no no hace falta vender mucho más salvo que queramos vender alguno de los muebles pero de momento no me han pedido eso bien saquemos entonces de nuevo la maza ahora que hemos vendido las puertas y hemos conseguido una buena cantidad de dinero pues vamos a intentar tirar todo esto abajo quizás tirar un muro así en la buena de Dios no es la mejor de las ideas sin mirar si aquí hay algo algún tipo de soporte para el techo pero da igual vamos tirando aquí todo y ya está y si se cae en algún sitio pues se cayó además estamos tirando todo esto con el como deciros con el ay no me sale la palabra ahora sin quitar los muebles claro que sí como si esto se podía hacer de esta manera y también pateando los cascotes por todos los sitios vamos una maravilla el tema es podría quitar eso es las mesas y demás pues si podríamos quitarlo vamos al menos apartarlo de aquí para que no nos molesten a la hora de en fin de tirar las paredes abajo pero también es cierto que si queremos hilar fino podremos hacerlo si no pues tiramos los muros con muebles y todo y ya está bien saquemos de nuevo la maza como veis las físicas del tema de en fin de demoler no están mal la verdad es que no no lo veo mal creo que está más o menos logrado para lo que es este juego la verdad no olvidemos que es un proyecto pequeñito y bueno pues en fin hace un poco lo que puede pero digamos que es curioso de ver el tema es que una cosa que no me gusta mucho es que los cascotes como que desaparecen también es cierto que los estamos tirando aquí en medio del suelo de madera lo cual probablemente le vaya a dejar unas marcas bastante feas pero este señor no ha dicho nada de cambiar los suelos así que vamos a seguir aquí uy esta pared creo que no hay que tirarla espero no haber tirado la pared que no tocaba no creo que hemos tirado la pared buena eso es lo que no sé si el jugo me va a limitar las paredes que puedo tirar o si me pongo aquí a tumbar muros voy a acabar tirándole en media casa a este hombre pero creo que quiero pensar que me lo va a limitar pero bueno en fin luego en cuanto uy ese interruptor lo podríamos haber vendido ¿podrío venderlo ahora? no lo que podemos hacer es tirarlo bueno en este caso pues lo vamos a vender y ya está como os digo el juego evidentemente es para alguien a quien le gusten mucho estas cosas no es un juego para todo el mundo como os digo lo traemos más como curiosidad porque me ha parecido un concepto interesante y oye que se haya desarrollado un juego basado en esta temática pues como os digo me llama la atención llevo tiempo siguiendo el desarrollo y quería pues traerlo para enseñaroslo si me va a caer un cascote en la cabeza vamos a tener un problema al final pero como os digo insisto no es un juego para todo el mundo antes de que nadie se ponga a quejarse por cualquier chorrada es un juego eso muy nicho como pudiera ser por ejemplo también Carmecani que es un juego para alguien a quien le guste mucho el mundo de los coches las reparaciones y demás pues esto lo mismo pero para reformar viviendas evidentemente con un nivel de detalle quizás no tan no tan amplio o quizás no tan pulido como está ese otro título pero digamos es un intento no es una primera aproximación que yo creo que hay que tener en cuenta pues si os molan este tipo de historias lo que sí veo es que le faltan quizás efectos de partículas cuando rompes algo y demás cuando tiras esto que sale demasiado poco polvo si estamos aquí tumbando un muro a mazazos pues esto debería estar soltando aquí casco bueno cascote suelta pero mucho más polvo más suciedad ese tipo de pequeños detalles pues supongo que se irán incluyendo poco a poco bien que más nos queda por aquí este cachito de muro tiene que quitarse eso es además como os digo me encanta como realmente aparte que los cascotes desaparecen sin dejar ningún rastro como estamos aquí tirando muros sin comprobar si hay tuberías sin comprobar si hay cableado si esto soporta parte de la estructura del techo nada nada todo bien sigue con tu maza tiras todo a tomar por saco y ya está y rezas para que la casa no se te caiga encima básicamente pero bueno de momento parece ser que no vence y además estamos haciendo aquí una pequeña ventanita como os digo esto mismo luego lo puedes hacer en casas que compres tú compras una vivienda en este juego que quieres reformar y bueno pues tú tiras los muros que necesites la vas colocando la vas reformando la colocando en los mules que te gusten pintando las paredes tienes que limpiarlas de hecho porque empiezan estando llenas de roña y poquito a poco tienes que ir quitando toda la mugre hasta que la dejas ya bueno pues lista para que se pueda empezar a colocar los muebles y bueno luego pues una vez de que la tienes la vendes y obtienes por ella un beneficio ¿no? pues como las restauraciones en Carmecanic pues lo mismo es esto pero en este caso restaurando y bueno pues modificando viviendas bien creo que más o menos lo que es la parte del de tirar muros ya está ya tenemos un concepto mucho más abierto yo creo que se va notando ¿no? el espacio que ha ganado esta zona en lugar de tener esta especie de pasillo extraño pues tiene esta otra otra historia que creo que a nuestro cliente le va a gustar muchísimo más incluso podríamos cambiar de sitio los muebles si así lo quisiéramos vamos a intentar quitar esto de aquí el tema es que no sé rotar imagino que se rotan con la R bueno con la R lo que hacemos es salir a la calle mira pues que bien podemos colocarle los muebles en el jardín a este buen hombre pues por poder imagino que podríamos ¿y con qué rotamos esto? porque lo mismo hasta ni se pueden rotar en este caso vamos a dejárselos donde los tenía y hasta que tampoco quiero que no quiero cambiarle todo de sitio bien nos pedían entonces que coloquemos cosas que tengan que ver con electricidad en principio aquí parece ser que hay que cambiar este enchufe que si no estaba detrás de la pared cerca le andaba y que por supuesto bueno pues vemos que ha conocido días mejores lo que yo me pregunto es ¿cómo puñetas se oxida la tapa de un enchufe? no son de plástico la parte interior lo puedo entender la parte de fuera digamos que esto es un bueno está pidiendo a gritos que se provoca aquí un incendio básicamente las instalaciones eléctricas viejas son la muerte en este tipo de casas hay que tener mucho cuidado con ellas porque a la mínima yo que sé puede entrar humedad de fuera estar los cables oxidados hay un cortocircuito se prende fuego a la casa y bueno digamos que por eso hay que mantener unas instalaciones seguras y que estén más o menos renovadas por supuesto aquí por cierto nos ha quedado esto vamos a intentar quitar de aquí este interruptor y nos pedían que por ejemplo colocasemos varios radiadores aquí por ejemplo hace falta uno así que vamos a intentar la cámara no es lo que quería yo sacar quiero sacar la tablet para comprar y por aquí tenemos radiadores eso es compramos uno la pena es no poder comprar varios pero bueno ¿qué le vamos a hacer? y ahora lo que tenemos que hacer es colocar las piezas el tema es que por desgracia no se ve nos lo tapa la lavadora pero veis que tienes que colocar las roscas el regulador de arriba todo ese tipo de historias yo creo que están muy bien el tema es que la dichosa chisma esta no me deja no me deja ver que estoy haciendo y eso no es buena cosa porque creo que nos está bloqueando el el en fin el acceso la verdad lo cual no creáis que es algo que me hace mucha ilusión vamos a darle bueno podemos abortar la orden pero en este caso no es lo que queremos hacer el tema es desde aquí esto no está puesto y claro desde esta zona tampoco puedo hacer nada así que me da a mí que este en fin que este alrededor va a quedar sin conectar del todo pero lo que podemos hacer por supuesto es hombre ya que estamos cogemos con nuestras manitas y quitamos la dichosa lavadora del medio que creo que también hubiera sido una buena opción desde el principio bueno pasemos entonces hombre a vender no yo lo que quiero es eso es colocar las roscas y ahí tendríamos instalado fácil fácil como si fuera esta glicomanía un un uberreador evidentemente en la realidad no es tan sencillo y bueno pues en fin además no es solamente cuestión de colocar radiadores porque evidentemente ¿dónde está la caldera? porque yo por aquí no la veo como no esté fuera sinceramente no sé dónde puñetas estar en la caldera de esta habitación o de esta casa perdón bueno pues por supuesto tenemos que comprar más radiadores instalar más radiadores y ver si con esto pues nuestro cliente se da por contento si considera que hemos cumplido con lo que él esperaba y por supuesto si va a tener a bien pagarnos y pagarnos a tiempo esperemos que nadie nadie se esca que la vida está muy mala y además si sobre todo si nuestro personaje es algún tipo de autónomo que tiene toda la pinta pues peor todavía así que venga vamos a colocar rápidamente esto como veis claro no encaja porque tenemos en medio esta historia pero lo podemos mover pues hombre vamos a moverlo un poquito ¿no? yo creo que con trasladarlo hacia aquí nos dejaría sitio para para el radiador pues yo creo que sí y si no le gusta pues mira que lo mueva él y que lo coloque donde le da gana pero aún así como veis no encaja así que tendremos que moverlo otro poquito más venga cogemos el mueble a pulso claro que sí como si no pesara poco bueno como si pesara poco una encimera de estas características pero bueno ahí lo tenemos y por supuesto compramos el radiador lo colocamos y ahora simplemente es cuestión de montarlo por supuesto este juego como todos los de este estilo tienen un montón de mecánicas muy repetitivas es hacer lo mismo una vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que te hartes de colocar roscas de montar ventanas de tirar muros abajo etcétera etcétera este tipo de cosas sabéis que siempre van un poquito pues en ese fin son todas muy son juegos de ese de que su mecánica principal es esa el ser repetitivos por supuesto tenemos que seguir colocando nuevos nuevos muebles más bien mover estos muebles ya que tenemos que reorganizar esta habitación para que quepa el dichoso radiador pero este hombre parece ser que vivía en una casa sin calefacción y eso no es buena cosa el tema es ¿cómo puñetas se rotará esto? pues yo tengo mis dudas de cómo se rotará esta cama la verdad es que no te encuentro la... ah mira aquí está si cojo esto vale vale es con la rueda del ratón vale pues al final no era tanto misterio lo mismo si hubiéramos visto antes nos hubiéramos ahorrado un par de drogas de cabeza esto podría venir aquí eso es y ahora necesitamos bueno pues otro radiador más como os digo una vez que acabemos esta restauración o esta obra daremos por finalizado el capítulo no quiero tampoco alargarlo más de la cuenta y luego pues básicamente cuando tú compras tu casa para reformar básicamente es lo mismo lo que pasa es que en lugar de tener una lista de cosas para hacer pues ya lo haces bueno pues como a ti te apetezca ¿no? y no tienes que andar pendiente de de colocar las cosas de tal o cual manera lo que no sé es realmente que a fin que nos pedirá o que pretende nuestro nuestro cliente que hagamos con el resto de la casa porque si es cierto que me pide que compre que compre y monte un nuevo radiador creo que me falta uno por montar y creo que con eso tendríamos ya acabada la restauración que bueno si la reparación porque creo que tampoco hace falta muchísimo más del resto ya prácticamente hemos completado todo podríamos quitar estos sofás de aquí que están aquí ocupando un montón pues sí yo creo que podemos quitar esto podemos quitar esta historia de hecho algún mueble de estos incluso se podría ir bien a cascarla porque lo único que veo que están aquí ocupando espacio y bueno el juego pues probablemente sea el sueño de todo fan de la decoración supongo porque te puedes tirar una vez que tengas tu propia vivienda comprada pues horas y horas colocando mueblecitos aquí y allá si es algo que te gusta pues mira en este juego ya sabes que lo vas a poder hacer hasta aburrirte básicamente esto por aquí vamos a intentar meterlo en esa dirección eso es y por supuesto otro radiador más claro que si estamos aquí de fontanería en el día de hoy primer capítulo a montar radiadores como si no hubiera un mañana y hay una misión de hecho de las primeras que tienes que montar cinco por lo menos y te puedes tirar ahí 20 minutos montando tuercas pero en fin es la vida del contratista no todo son obras glamurosas de instalarle un jacuzzi a una en fin a una pareja de famosos sino que también pues tienes que hacer este tipo de pequeños contratos simplemente pues cambiar muebles de sitio colocar interruptores y ese tipo de historias bueno quitamos esto cierto es que a este hombre le estoy fastidiando la colocación de la encimera la tiene ahí un poco atravesada no sé muy bien para qué vamos a hacer con ella y esto la verdad es que aquí no hace más que incordiar se lo voy a poner aquí pues mira por ponérselo en algún sitio que le vamos a hacer si no le gusta la decoración que no le va a gustar evidentemente pues que lo coloque como le dé la gana bien la mesilla de café a pesar de que aquí oye pues no me parece un mal sitio para colocarla se la vamos a traer hacia aquí eso es y con esto tenemos un 67% del encargo completado ¿qué nos quedaría? pues nos pide que le pintemos la habitación de light blue es decir tenemos que pintársela de azul pero como la parte de pintura ya la hemos visto tampoco quiero entreteneros más de la cuenta así que vamos a ir dejando por aquí este episodio como veis estos house flipper te van haciendo encargos y demás la parte más divertida evidentemente es comprar una casa y hacer con ella lo que te dé la gana pintarlo todo de rosa pues puedes claro que sí puedes pintar las rayas blancas y negras pues también puedes hacerlo por supuesto que quieres tener una casa de color verde y fosforito por fuera pues genial que quieres poner el salón en el jardín también podrás hacerlo como os digo pues ahí ya es más la libertad de cada uno por supuesto insisto el juego todavía está en desarrollo le queda mucho camino por delante es una beta aunque está puesto como beta yo lo clasificaría más como alfa si os digo la verdad porque aún está muy muy verde y le queda bueno pues muchísimo camino por recorrer por mi parte entonces ya nada más en este capítulo muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo de presentación de House Flipper no tengo intención de hacer una serie sobre él porque como os digo es un juego pues hombre bastante bastante lento en su desarrollo en su avance pero como os digo como todos los simuladores de este estilo por mi parte entonces nada más muchísimas gracias de nuevo a todos por acompañarnos y hasta pronto